Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenas noches. A todos los amigos presentes, amigos de familia, de todo corazón. Les deseamos que se las pasen muy bonitas, que se diviertan. Es una noche fría, pero aquí adentro hace calor. Y queremos que bailen, queremos que gocen. Para todos ustedes iniciamos. Nosotros somos... Los de Sonora. Señoras y de Sonora, y sangre de yaqui tengo. Y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Y como buen sonorense, lo que digo, los dos tengo. Nací en el valle del yaqui, y el mar de Cortés me baña. Y pa' las cosas de amores, yo tengo también mi maña. Y la mujer que anda conmigo, ni su mamá la regalla. Toquen la danza del verano, para que me vean bailar. También que sirvan macanora, que a todos los quiero invitar. Y si con dinero no libro, jamás tengan preocupación. Si no les pago con trigo, se los pago con algodón. ¡Guapo! ¡Goberto! Por las buenas soy amigo, y por las malas maloras. Y el son que me toque bailo, con mariachos y con tamboras. El miedo no lo conozco, yo soy de puro sonora. Nací en el valle del mayo, y el mar de las bocas lo baña. Y pa' las cosas de amores, yo tengo también mi maña. Y la mujer que anda conmigo, ni su mamá la regalla. Toquen la danza del verano, para que me vean bailar. También que sirvan macanora, que a todos los quiero invitar. Y si con dinero no libro, jamás tengan preocupación. Si no les pago con trigo, se los pago con algodón. Luz de Sonora Luz de Sonora Luz de Sonora